Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, una vez más, como cada mañana, le saludamos a usted y le damos gracias a Dios por la vida de usted y de cada uno de nosotros, y pues agradecidos con el Señor. Connie, buenos días. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan ya esta mañana y están listos, ya se están levantando, no, no creo que se estén levantando, pero los que ya están trabajando como son las combis, que ahorita que veníamos nos encontramos las combis, el servicio urbano, los taxis, pues Dios les bendiga esta mañana a los que trabajan en los hospitales, pues sean bendecidos, y pues también los que ya nos escuchan en camita, que sean bien, bien bendecidos esta mañana. Gracias a Dios por sus vidas, que bueno, y felicidades a los que cumplen años, y a los que descumplen también. Sí, a los que cumplen años, y te voy a decir una cosa, lástima, Margarito, ¿por qué? Porque no pueden hacer fiestas. Es que dice que después de los 50 ya se descumple. Sí, también, pero te digo que no pueden hacer fiestas, ¿por qué? Porque no se puede invitar, reuniones no se pueden hacer. Ah, pero lo puede hacer ahí en casita con su familia. Así es, felicidades, pues, eso sí, no pueden negarse que le podamos dar una felicitación acá a través de la radio. Bendiciones, y recordarles, pues, que tenemos nuestros teléfonos para que usted nos llame, 324-4466, directo a cabina, o bien el 44-33-2505-68. Usted nos puede marcar este, o enviar un mensaje de WhatsApp, y con mucho gusto nosotros vamos a saludarle a usted, que ya nos está escuchando en esta mañana. Bendiciones, y bueno, pues, este, vamos a encomendarnos a Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Hasta aquí tu brazo de poder nos ha sostenido. Señor, gracias te damos, y venimos a darte la gloria a ti, venimos a honrarte, a decirte que tú eres nuestro Dios poderoso, Señor, y que esta mañana, una vez más, confiamos en ti, y pedimos tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Confiamos en tu gran amor, del cual se desprende tu gracia y tu misericordia, y pedimos que, Señor, nos perdones todas nuestras maldades, todo aquello que hacemos que no te agrada. Y también pedimos, Señor, que, perdón, que nos bendiga, Señor, que nos des tu Espíritu Santo, que nos muestres, Dios, esta mañana, la palabra que hemos de estudiar para ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Coni, buenos días, una vez más. Buenos días. ¿Todo bien? Pues no tan bien, porque todavía me quedé con sueño. Sí, sí, es que así es. Pero aquí estamos con mucho gusto, con expectativas, porque siempre hay que tener esas expectativas de que Dios hará algo nuevo en nuestras vidas, y yo estoy segura que hoy hay algo nuevo para cada uno de los que escuchamos, para cada uno de los que buscamos a Dios, o estamos acercándonos con todo nuestro corazón. Qué bueno, gracias a Dios, porque Él es bueno, y porque, pues, cuando uno tiene una buena actitud, y espera lo mejor, lo mejor llega. La actitud es lo importante. Sí, y dice la Biblia que sin fe... Es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca tiene que creer que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Así es, entonces, esa es la actitud que debemos tener, esperar con fe que este será, que este será un día mejor que el día de ayer. Y el mañana, pues, todavía no llega. Así es de que vamos a tener este, este día, este, este presente, este regalo que el Señor nos da, y vamos a hacer lo que nos toca hacer, con una buena actitud. Y la verdad es que no puede uno abstraerse totalmente de las noticias. Como quiera que sea, por ahí se da uno cuenta de varias cosas de las que están pasando en el mundo, en la ciudad, en diferentes lados. No sé si serán todas verdad, pero algo debe de tener. Algo de verdad debe tener todo, y algo de mentira también. Bien, y estábamos, este, estábamos ayer viendo una noticia, bueno, tú me la presentabas, este, de que ya empieza a disminuir esto del... Los casos de COVID-19 allá en Nueva York. En Nueva York. Y, pues, eso es para darle gracias a Dios. Es bueno, ¿no? Darle gracias a Dios, porque, pues, estaban ya, este, teniendo cifras muy altas de decesos y de infectados. Y ahora quedé en otro, otra, este... Noticia. Otra noticia de que ya no hay tanto deceso, ya no está tampoco... Ya en la curva empieza a descender. Están ingresando, ya está descendiendo. Eso es bueno. Y, como dijimos, es bueno darle gracias a Dios por ello. Pero resulta que el gobernador de, este, de Nueva York, porque Nueva York no solamente es Manhattan, no solamente es Long Island, sino es un estado completo. De hecho, el estado de Nueva York va hasta, hasta Canadá. O sea, toda esa región. O sea, es grande el estado. Y este estado, el gobernador de Nueva York es un señor llamado Cuomo. 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 Y es una persona que, que está, este, queriendo ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y usted sabe que para noviembre va a haber, este... Elecciones. Elecciones. Entonces, qué desgracia. La verdad, para mí es una tristeza. Es el comentario más aberrante que yo pude haber escuchado en, bueno, ya en esta semana o en este mes. La verdad, porque, eh, sí, es para, para, este, pues, para asustarse, ¿no? De alguien que... Bueno, ¿y qué fue lo que dijo, pues? ¿Qué fue lo que dijo este Cuomo? Estaba comentando que, este Cuomo. Cuomo. Bueno, Cuomo, Cuomo. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Pues es lo que yo quiero saber, que usted me está platicando, entonces, dígame, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, él dijo que, eh, dio una, un informe a, a, pues, a los neoyorquinos de que, este, las cifras de, de contaminados y de decesos ya había disminuido bastante. Pero que no era porque Dios lo hubiera hecho, ni porque la fe ni la oración de, de la gente que lo hizo, este, Dios hubiera intervenido en nada de eso. Ni fue el destino. Ni fue el destino, también dice, sino que, eh, lo que está sucediendo es gracias al esfuerzo humano, gracias al gobierno que ellos tienen, y a las medidas que se toman. Gracias a su gobierno. ¡Qué bárbaro! Sí, entonces, descarta totalmente a Dios. La intervención de Dios. La intervención de Dios en, 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 en este, en esta situación. Y, y, y bueno, pues, eh, es válido porque cada quien puede pensar lo que quiera. Pero, eh, pero, pero, pero es válido para sí mismo, pero no para los demás. Pero que tremendo sacar a Dios de, 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 de algo tan importante. Eh, eh, a eso es a lo que voy. No podemos sacar a Dios de la vida de los creyentes, ¿sí? Y, y seguramente, ¿no? Lo tenemos, este, ya comprobado, que en Nueva York y esta región, y pues en los Estados Unidos, hay un porcentaje muy grande de creyentes en Cristo Jesús. Yo creo que, eh, este gobernador, eh, comenzó a cantar antes, antes de tiempo, la verdad. Porque, pues, yo no creo que sea muy bueno que él esté sacando a Dios de todo esto. Cuando alrededor del mundo hemos visto como la gente ha, ha levantado su mirada, se ha levantado en oración, en un clamor, porque Dios nos ayude en esta pandemia. Sin embargo, levantarse con, este, diciendo que es por la, lo humano, por lo que, las medidas que se han tomado y todo eso. Eso, pues, es muy arriesgado, porque, eh, ¿qué fue lo que sucedió cuando la hija de Billy Graham le preguntaron, cuando las Torres Gemelas, este, cayeron? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Por qué? Si existe Dios, o por qué si Dios es tan bueno, ¿por qué sucedió esto? Entonces, ella tuvo una respuesta muy acertada. Y ella dijo, bueno, pues han sacado a Dios de los Estados Unidos, ¿qué más quieren? Y sacar a Dios de todo esto, bueno, pues, entonces... Es un riesgo. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo demasiado grande. Bueno, vayamos a la Biblia. La Biblia dice, en el Salmo 127, dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sigue diciendo, si Dios no guardare la ciudad, en vano, vela la guardia. Esto es muy, este es un Salmo muy, muy ilustrativo. Dice, si Dios no está dentro de la ecuación, yo siempre así lo he mencionado. Si Dios no está en la ecuación, queridos amigos, siempre va a haber error. Y el error se va a notar al final, cuando tú haces, cuando tú tienes una suma y te equivocas en un número, al final va a haber un error. Y no te van a dar los números. ¿Por qué? Porque hay una equivocación. Y eso es lo que está pasando en esta persona. Ahora, bueno, yo digo, pues, muy respetable su manera de pensar, porque que no voy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero, igual que todos, debemos respetar la manera de pensar de cada quien. Pero, eso sí, nosotros sabemos que tú no puedes hablar a nombre de los demás. O sea, yo no puedo hablar a nombre de ti, de todos los demás. Cada quien tiene su relación con Dios. Y si, este, yo estoy orando por mi sanidad o por la restauración de mi salud, o de mi, y este señor llega y dice, no, pues, no ha sido porque has orado. ¿Y dónde está mi fe? No, pues, no es por tu fe. Y, bueno, es que ya me tocaba salir del problema. No, pues, no es que te tocaba. Es que ha sido lo que yo he hecho. ¿Sabes qué se llama eso? Ah, soberbia. Soberbia. Y, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia acerca de los soberbios? Que Dios los resiste. Dios rechaza al soberbio. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. A los humildes. Entonces, este, este es el problema. Si ya lo hemos visto una y otra vez, que cuando dice, dice ya el Salmo 14, versículo 1, lo leíamos hace unos días. Dice el necio en su corazón. No existe Dios. O sea, Dios no tiene que ver en esto. Y la verdad es que, al final de cuentas... Se da cuenta que sí. Sí, sí existe. Y Dios deja que se eleve, ¿no? Sí, que se... Se eleva del globito. Y ahí se va. Pero cuando ya está arriba, le poncha el globito. Y es cuando vienen los problemas. Igual nos ha pasado en esta nación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido gente necia que ha decidido o ha pensado que es por ellos o que ellos sí lo pueden hacer y lograr. Y descartan a Dios de la... Por eso nos... Sacan a Dios de la ecuación. Nuestro mensaje siempre ha sido muy claro o así muy sencillo. Esa nación necesita a Dios. ¿Para qué? Para salir adelante. No hay de otra. No hay de otra. No. Y yo estoy de acuerdo en que sí, que la ciencia... Por eso Dios la permitió, claro. Pero... Son herramientas que Dios apone. O sea, ¿qué esperamos cuando estamos en contra totalmente de Dios? Nadie le ha ganado una batalla a Dios. O sea, ni una batalla le han ganado a Dios. No, de hecho, creo, en algún momento yo vi en internet que todas las personas que de alguna manera renegaron de Dios o hablaron mal de Dios les fue mal. Sí, en la palabra de Dios así es. Sí, la palabra de Dios dice muy claramente que todo el que se pelea con Dios... Por eso aquellos dijeron, no nos hallemos luchando contra Dios. Dijo, este... ¿Cómo se llama? Gamaliel. Dijo, no nos hallemos luchando contra Dios. ¿Por qué? Mira, dejémoslo. Si es de Dios... Va a prosperar. Va a prosperar y va a seguir adelante. Va a salir. Si no es de Dios, se va a acabar solito. Sí. Esto decían de los discípulos cuando empezaron a predicar después de Pentecostés, que platicábamos ayer. Después de Pentecostés, ellos con poder y autoridad empezaron a predicar el Evangelio. Y entonces los fariseos, entre ellos estaba Gamaliel, que era maestro, era un gran maestro. Fueron y le dijeron, ¿qué hacemos? Los sacábamos, los luchamos contra ellos porque... No, pues de hecho estaban luchando contra ellos. Sí, ya les quitamos al maestro. Ahora sería bueno que también les quitáramos a Pedro y a todos los demás. Y él dijo muy sabiamente, no, porque no nos vayamos luchando contra Dios. Sí, porque si esto es de Dios, va a seguir. Va a seguir. Va a prosperar, va a ser bendecido y les va a ir bien y nosotros vamos a perder. Pero dejémoslo, porque también por el otro lado, si no es de Dios, no van a salir adelante. Y ese fue el razonamiento de este rabí, que era el... El que había instruido a Pablo. A Pablo. A Saulo, ahora Pablo. Y entonces era un hombre sabio. Y yo digo que esa sabiduría deberíamos tomar a nosotros. Claro. Para este tiempo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando este hombre decide no luchar contra Dios, yo siento que esto es un ejemplo de lo que debe ser, no solamente una persona, sino cualquier persona. No luchar contra Dios. Y por eso, si nosotros andamos en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, nos va a ir bien. Pero cuando nosotros nos salimos... O nos creemos suficientes para salir de las situaciones, por difíciles que sean, pues yo pienso que llevamos un gran riesgo. Sí, por eso dice, fíjate del Señor, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Él y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él endere... Enderezará tus veredas. Tus trecuras, digo yo. Sí, Él te va a enderezar por donde... Pero el soberbio no acepta la corrección. El necio no acepta la corrección. Y entonces, neciamente has hablado, dice la Biblia. Digo, neciamente has hablado. Le podríamos decir hoy al cuomo. No, y varios gobiernos de diferentes lados, pues han estado clamando a Dios. De hecho... ¡Lo hemos visto! Sí, el gobernador de Mississippi, él levantó una oración, no solamente por la pandemia, sino porque Dios les diera sabiduría hasta su presidente. Ayuno y oración. Otros convocaron, otros gobernadores también ahí de Estados Unidos, convocaron a ayuno y convocaron a oración. En Uruguay, o no me acuerdo si fue, Paraguay, Uruguay, yo vi al presidente de estas personas, de esta nación, orar, al presidente de El Salvador, de diferentes naciones. No, y en las cámaras también de... Sí, obviamente. Sí, hubo incluso gente que se arrodilló a aclamar para que Dios les ayudara. Y mira, yo recuerdo haber leído por allí en el libro de Jonás, como el rey de Nínive convocó a oración, ayuno y oración, por la situación que se les venía. Porque ellos sabían que habían oído al profeta que iban a destruir por la maldad que había en ellos. Él dijo, pero si se arrepienten, dijo, pues vamos a orar y vamos a ayunar. Sí, no, él cuando escuchó la noticia, dice que él inmediatamente dio la orden, ayuno y oración y volvámonos a Dios. Y él mismo dio el ejemplo, o sea, él lo hizo, dijo, no, pues vamos a hacerlo. Y Dios se compadeció de ellos y no los destruyó. Así es, Dios es bueno y yo creo que no debemos tentar a Dios, no debemos hacer lo que hizo este hombre. Tenemos que ser agradecidos con Dios y nos queda de ejemplo esto. Pero antes vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es Tiempo de Despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Connie, una mañana agradable. Muy agradable. Con sueño. No, ya sin sueño. Tú lo sabes. No, ya sin sueño. No, 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 no. Bueno, ya, ya con hambre. Saludos, Quacky. Ahorita me acordé de ti, no sé por qué. Saludos, Quacky. Y bendiciones para sus hijas. Sí, gracias a Dios por la vida de sus hijas. Claudia y, perdón, y Adriana. También para su nietita. Y para su esposa, obvio. Claro, para Lila. Sí, Lila, Dios nos bendice. Qué bueno que están escuchándonos. ¿Alguien más a quien saluda? Bueno, hay mucha gente por la que tenemos que saludar. A Carmelita Aguirre, a su esposo Roberto. Esperamos que esté mejor, ¿eh? Yo creo que ya está bien. Así que un saludo, un saludote desde aquí, de la cabina. Sí, ya siento que sí. Sano, más sano y feliz como una lombriz. Claro que sí, ánimo. Ánimo, y a todos. El pastor Gustavo Moreno dice, ¿puedes saludar a Cecilia Moreno, que es mi hermana? Dice, y vive en León, Guanajuato, y a sus hijos, que lo están escuchando allá también. Alguien me dijo que estaba cumpliendo años. Y es Virginia Mendoza. Dice, pues hoy es su cumpleaños, ¿ya ves? Como si hay gente que cumple. Sí, claro. Claro que sí. Hoy 21 de abril. Ya 21 de abril. Ya va a ser el día del niño. Ay, sí. Va a ser mi fiesta. Virginia Mendoza, saludos también para su papá y para toda la familia. La familia Martínez Cano, allá en la Colonia Guadalupe. Bendiciones, gracias por estar en contacto esta mañana con nosotros. Alguien más, alguien más, ese, nos está llamando. Yadira Ceja, dice, buenos días, pastores. Este, dice, Dios los bendiga también. Bien, dice, mi familia, mis padres, Gloria Vega y mi papá, Rafael Torres. Y a mi hijo, Brian David. Bueno, pero no dice ella, ¿cómo se llama? Saludos, bendiciones. Qué bueno que nos está escuchando. Este, y a todos los que... Dice, no me puedo conectar, dice, al programa 105.1 de FM. Sí, ahí, ahí, este, en su celular usted tiene, tiene radio. Bueno, ya todos los celulares tienen radio, ¿no? Nada más si se oye solamente con, con audífonos. Pero allí se puede conectar rápido. Si está aquí en la ciudad. Y si no más tarde lo puede buscar en YouTube. Y, sí, o, o bien también en, en, en Facebook. También ahí, ahí aparece. Bueno, pues, él, él, es nuestra... Nuestra liga es, este, nuestro canal de YouTube es Fuente de Vida Morelia. Así se llama, Fuente de Vida Morelia. Para que no se, no se pierda. Este, también un saludo para, para Pati Pizano. Bendiciones para la familia Arias. Este, dice, ya los extrañamos, pastor. Y sí. Sí, Dios les bendiga ya a todos. La tenencia, Morelos. Podría felicitar a Nahí Arias. Dice que hoy es su cumpleaños. Felicidades. Con mucho gusto, cómo no. Y a todos, a todos, gracias, gracias por estar escuchándonos en esta mañana. A Fanny, de Carmelita. Fanny, madrugadoras a Fanny. Sí, a profesor Jorge Estrada. Bendiciones, Leti Capilla de Pascuero. Efraín Hernández. Miguel Ángel Rodríguez. Daisy. ¿Quién más? Armando Piña de allá de Pascuero. Y a mi amigo Memo, ese Memo y Blanquita. Trabajadoras. Sí, con toda la actitud. Gracias a Dios por sus vidas. Sí, Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias por estar esta mañana ya despiertos o escuchando el programa. Y a todos los que no podemos mencionar, bueno, pues saludos. Bendiciones. A toda la gran familia Fuente de Vida y a todos los que nos escuchan. En tiempo de despertar, así es. Salmo 127, mire. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no prospera nuestra vida, no va a haber nada. Dice, si Dios no guardare la ciudad, si Dios no protege nuestras vidas, si Dios no nos guarda, en vano vela la guardia. O sea, en vano es la ciencia. O sea, la ciencia está bajo las órdenes de Dios. Ahora, nos ha dado esa bendición, ¿no? De tener buenos médicos, de tener enfermeras. Pero creo que ahora se están arriesgando demasiado. Dice, por demás es que os levantéis. Fíjese lo que dice el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y que se vayan tarde a reposar. O sea, es pues aquel que trabaja todo el día y se va desde la madrugada hasta en la noche y nada más duerme las dos, tres horas y ya otra vez. Dice, no es así. Eso está por demás. Y que comáis pan de dolores, dice aquí. El pan de dolores era el pan ácimo. Y dice, pues, a su amado dará Dios el sueño. Dios dará el descanso a quién? A los que él ama. A los que le aman a él también, es obvio. Dice el Romanos 8, 28. Todas las cosas, ¿qué? Ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Entonces, aquí la clave es el amor de nosotros hacia Dios. Lo que no está bajo ninguna duda es el amor de Dios para nosotros. Aquí es lo de nosotros hacia Dios. Es donde está la duda. Porque si somos necios, como algunos hombres, como en este caso del que estábamos hablando o del que empezamos a hablar, pues, seguramente no ama a Dios. O lo hace, ¿sabes por qué? Por interés político. ¿Por qué? Pues, porque con eso queda bien con algunos, pero va a quedar mal con otros. Claro. Y cuando, cuando este, uno empieza a hacer divisiones o acepción de personas, pues, no sirve para el propósito ni de la nación, ni de, en el caso de Estados Unidos, o en el caso de nosotros, los mexicanos, no sirve ni, no sirve ni, ni para el propósito de la nación, ni para el propósito personal. Porque al rato, al rato, al rato va a tener problemas, ¿sí? Y dice, pues, que a su amado dará a Dios el sueño. Y cuando no le amas a Dios, ¿qué es lo que pasa? Estás todo preocupado. Claro. Estresado. Hay preocupación. Hay estrés y hay enojo. Sí. Hay resentimiento. Hay resentimiento. Y, y yo creo, sinceramente, que esa gente que, que hoy es una gente soberbia, necia y pagada de sí misma, casi siempre es gente resentida. Uh-huh. Y casi siempre es gente amargada. No estoy diciendo que siempre, pero casi siempre. O sea, ¿por qué? Pues esa es la, la gente que, las personas que, que, que supuestamente Dios no les hizo caso. O a mí Dios, eh, no, no me hizo caso. O a mí Dios, ¿por qué, por qué yo no nací siendo de la familia Slim? No sé, oye, pues, pues nomás no te tocó, pues. Sí. Tú eres López, o Pérez, ¿sí? O el, como, no sé cómo se apelliste el señor Cuomo, pero, pero le tocó ese. Uno, uno, uno no escoge dónde nacer, ¿sí? No, no, uno no, no escoge papás. Pero Dios los pone donde Dios quiere. ¿Y su soberanía? Eh, pues ese es el problema, que cuando no, no reconoces la soberanía de Dios, vas a tener problemas. Y, y Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es poderoso. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Y Dios es omnipresente. Dice, eso es clave para nosotros entender esto. Dice la palabra de Dios, entonces, que si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, vamos a tener problemas. Serios. Serios, sí, claro que sí. Entonces, queridos amigos, hay enseñanza. Dice el dicho, ¿no?, que no está en la Biblia ese versículo. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí. La, la amargura de un hombre o de una persona se nota. Y entendiendo lo que dice Romanos 13, que Dios es el que establece las autoridades. Sí. Así que desde, desde ese principio, pues, si él está en ese lugar, es porque Dios lo permitió. Dios permite. Sí, Dios permite. A veces, a veces no es que Dios nos va, Dios permite que nunca, es que, y normalmente. Por Dios son establecidas todas las autoridades. Y normalmente Dios siempre sabe por qué permite. Bueno, él lo sabe siempre. No, 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 siempre lo sabe por qué lo permite. ¿Y por qué permite que estemos nosotros pasando una situación como la que estamos pasando ahora? Mire, yo, yo sabía que algo, algo que se tenía Dios. No lo sabía exactamente. Pero es para volvernos hacia el Señor. Así es. Y Estados Unidos y el mundo entero, si, si no se ha vuelto al Señor en, en, a través de este, de estas experiencias. ¿Quién sabe lo haga? Y quién sabe cuál sea el destino del mundo. Están, están pasando grandes, cosas tremendas, tremendas cosas. Sí. El calentamiento global, este, la contaminación, el efecto invernadero, los huracanes. Dicen que ahora no vienen muchos huracanes para esta temporada, pero casi todos vienen entre 4 y 5, la clase 4 y clase 5, no, grados. No sé, algo, así se llaman estos. Y de verdad que esto es grave. Esto es grave. Entonces, el, los climas se han alterado. De hecho, acaba de llover en Hidalgo, creo. Dicen que fue una cosa tan tremenda porque los granizos que cayeron, creo que al norte de, de Hidalgo, este, estaban como un limón, del tamaño de un limón. O sea, hubo grandes desastres ahí en ese lugar. Y no solamente con el granizo que cayó, sino también con un tornado que se levantó por ahí. Ay, santo. Imagínate, en esta, en esta temporada, o sea, en el mes de, de abril, como que dices tú, bueno, pues esto no es normal. Ahora, la, es, esto es acá en el clima, en las finanzas, en los tornados que han habido en las finanzas. Sí. Ahora, con el petróleo, ¿cómo estamos? Sí. Todos apostaban al petróleo. Entonces, todo, todo, todo mundo dijo, en nuestra nación es una de ellas. De hecho, el, el productor número once de petróleo es México. Pero, eh. Las malas decisiones. Las malas decisiones. Las malas. Están llevando a. A malas consecuencias. A tener malas consecuencias. O graves consecuencias. Graves consecuencias en la economía. Sí. Entonces, queridos amigos, yo creo que esto es más claro que el agua. Yo lo veo demasiado claro, demasiado evidente, que, que, que estamos en problemas. Y que necesitamos a Dios. Exacto. Ahí es donde vamos. Clama a mí y yo. Yo te responderé. Pero, pero si hacemos lo que está haciendo este varón o esta, esta persona de aquí también, neciamente, se creen los dueños del mundo, pues. Graves consecuencias. Vamos a una pausa y regresamos. Que Dios tenga misericordia. Dios les bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM. Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva. Porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres. Jueves seis de la tarde y domingo diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Qué hermoso canto. Dice, por las llagas de Jesús. Con ahí está la solución. Claro. Ese es el sacrificio de Jesús. Es suficiente para bendecir a este mundo. En desgracia. Por eso es, hoy es más necesario que nunca que volvamos nuestros ojos hacia Dios y que imploremos su cuidado y su protección y su bendición. Gracias, queridos amigos, por estar escuchando esta mañana y estar en contacto con nosotros. Felicidades una vez más a los que están cumpliendo años. Y dicen que hoy es Día de las Educadoras. Ah, pues muchas felicidades a todas las educadoras. Felicidades a todas las educadoras. Tenemos nosotros en la iglesia a varias personas. Bueno, felicidades. Y a todos los que nos están escuchando, bendiciones. También a la maestra Rosalba Olvera, bendiciones. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Por estar esta mañana aquí con nosotros. A Miguel Romero Curiel también, bendiciones. Y a Almalilia Osornio dice, mi hija cumple un año más de vida. América, bendiciones. Felicidades. Muchas bendiciones. Felicidades a toda su familia. Y muchas felicidades. A sus hijos, a sus hijas. Bendiciones. Un saludo también para Saúl Sosa Ábalos, desde la Loma de Belisario Domínguez. Allá por Sinapecuero. Saludos a la gente de por allá. A Sacramento. Sí, ¿cómo le estarán pasando? Hay que... Pues súper bien. No, espero que todo esté bien. No, no, es comida ya y no. No, ya. Yo creo que ahorita mucha gente está guardada, cerrada. Y ahora con lo que nos acaban de decir el día de ayer, ¿no? Que no podemos salir, que ya tengamos mucho cuidado. Y pues nosotros nos salimos como es temprano todavía. No hay gente. Venimos a la radio y nos vamos otra vez a guardarnos. Sí, pero ya se empiezan a ver los retenes. Sí, nosotros estamos cerca, sí. No, no, no. La verdad es que... Pero nosotros estamos como hasta lo último, ¿no? Sí. Yo te platicaba el otro día de aquel compañero que le decían el canicas. Y se enojaba mucho. Y había otro que lo molestaba y le decía, canicas, y le dice, te voy a pegar, ¿eh? Te voy a pegar, te voy a pegar. Y le seguía diciendo hasta que le colmó la paciencia y se le fue y le dio sus dos que tres y se lo quitaron encima. Y lo agarraron a él también. Y todavía lo llevaban por allá. Y ya no podía decir canicas porque ya le habían tumbado creo que un diente. Pero todavía le hacía con el dedo así como si como le fuera... Y así estamos nosotros hasta lo último, ¿sí? Contra viento y marea, dice nuestro canto. Sí. Lema. Entonces, no se preocupe. Yo sé que Dios es fiel. Y Él nos fortalece y Él nos da sabiduría también. Y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, ¿no? De ustedes que están escuchándonos. Porque gracias a los radioescuchas nosotros podemos estar aquí. Y la bendición pues para todos. Gracias también allá a don Raúl Quintana en Moroleón, Guanajuato. Bendiciones, Lulú en Puebla. Marta Patricia Trejo. Bendiciones también. ¿Quién más? Decía Alejandro Ayala y Adira Ceja. Y por aquí vi una persona, Alicia Calderón. Saludos. Ana Berta López. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en contacto. Y estábamos diciendo, si Dios no está dentro de nuestra ecuación, de nuestra vida, en nuestras situaciones que vivimos a diario, pues vamos a tener problemas. Y problemas graves, decías tú. ¿Y qué va a pasar? Esta es, yo creo que una llamada de atención. Y yo tengo la seguridad, así, en el espíritu de que es una de las últimas llamadas que Dios va a hacer a este mundo. Esta es una llamada fuerte de atención para volvernos hacia Él. Porque Jesús prometió volver. Él dijo, dijo, voy a venir y vino. Sí, los profetas dijeron, viene, viene Cristo. Y Él vino. Voy a ir a la cruz. Y Él fue a la cruz. Voy a resucitar. Y Él resucitó. Me voy al cielo. Y se fue al cielo. Y dijo, y volveré. ¿Y sabes qué? Vamos a ver. Él viene pronto. Y viene primero por su iglesia, en el arrebatamiento. Y después viene a reinar, en el milenio. Y esto, pues no, 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 no se ve como, pues no estamos preparados. Yo siento que no estamos preparados para ello. Como iglesia, nosotros, como creyentes, debemos estar preparados. Pero no lo estamos. Entonces, Dios es tan bueno, tan maravilloso, que nos da oportunidad. Y yo creo que esta es una oportunidad grande que nosotros tenemos de buscar a Dios. Dios, dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Dios. Ahí empieza la cosa. Tú decías, es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. No temor de terror, sino de amor, de respeto, de honra. Sí. Las tres cosas. Eso es lo que incluye el temor de Dios. Amor a Dios, respeto a Dios y honra. Es decir, le damos la gloria a Dios. Eso es lo que incluye el temor de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Esta es la conclusión o la parte práctica. Andar en sus caminos. Sí, ciertamente nos hemos equivocado. Todos hemos fallado. No hay justo ni aún uno solo, dice la palabra de Dios. Pero es importante que hoy, todos aquellos que nos hemos equivocado, que somos todos, nos volvamos al Señor. Y que le pidamos perdón a Dios. Yo creo que la oración de nosotros es, Señor, perdónanos. Perdona a este pueblo. Perdona a nuestra nación. Perdónanos a nosotros en primer lugar, porque nosotros somos los causantes de este problema. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y arrepentirnos, porque dice, el que anda en sus caminos. El que anda afuera de los caminos de Dios, tenemos que volvernos. Por eso es conversión. ¿Conversión hacia dónde? Hacia Cristo. Conversión hacia el camino. Angosto, dice. Dice la Biblia. Entonces, tenemos que caminar por ahí, dice, el bienaventurado, el que anda en sus caminos. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué quiere decir esto? En honestidad. Sí. Cuando tú andas, dice aquí, derecho, yo, nosotros, bueno, yo siempre le he dicho que la persona que anda en los caminos de Dios, que anda derecho, va a tener la respuesta de Dios. Dios no lo va a dejar. Y es lo que dice aquí, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Yo tengo subrayado ese te irá bien. Y doblemente subrayado. ¿Sabe por qué? Es mi Biblia. Yo lo creo. Y yo lo recibo. Y yo recibo esa palabra de parte de Dios. Y se la paso a usted también. Salmo 128. Bienaventurado serás y te irá bien. Bien, se lo digo de corazón. No sé si está enfermo. No sé si esta mañana usted está pasando alguna tribulación financiera, económica. No tiene que comer. Y con esto de estarse en casa, pues usted está pasándola difícil. Pero yo sé que Dios no lo va a abandonar. Porque bienaventurado será y le irá bien. Déjeme orar por usted esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno y sigues siendo bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos que bendiga, Señor, aquellos que están sufriendo en esta hora por la enfermedad del coronavirus o por alguna otra enfermedad. Señor, aquellos que están en un hospital con riesgo de contaminarse. Aquellos que están sirviendo, trabajando en un hospital, Señor. Especialmente médicos, enfermeras y los de intendencia. Toda la gente que trabaja ahí, Señor. Ten misericordia de ellos. Hoy los ponemos delante de ti, en tus manos, Señor. Guárdalos, protégelos y bendícelos. Y también a todas las personas que están pasando por situación económica, por sus negocios, Señor. Por aquellos que tienen un problema en sus finanzas, Señor. Que no pueden salir a trabajar o que no están abriendo sus negocios. Súpleles, Dios, de una manera sobrenatural. Y a aquellas personas que tienen problemas en su familia porque, pues, no están llevándose bien con sus hijos o con sus hermanos o con sus padres. Ten misericordia de cada una de estas familias. Y, Señor, pon tú el amor y el gozo de tu presencia en medio de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Connie, nos vamos. Así es. Pero regresaremos el día de mañana. Dios les bendiga. Dijo John MacArthur. No, John MacArthur, sí. Este MacArthur, aquel gran general que venció en la guerra a los japoneses allá en Filipinas. Dice, nos vamos, pero regresaremos. Primero Dios, aquí estaremos. No es amenaza, es promesa. Es promesa. Dios les bendiga a todos. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. La ra... Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz. Es tiempo de despertar. A la salida. Gracias.